Yo les pregunto a los padres de familia, de acá por ejemplo a un año, dos años cuando salen a la universidad también se irán a decirles, yo quiero que estudie con mi amiguito, quiero que estudie eso yo creo que las cosas son diferentes, entonces un alumno tiene que valerse por sí solo tiene que valerse por sí solo y tratar de sortear las diferentes vicitudes que da la vida empezando digamos de acá del estudio y para eso está digamos los tutores que son los profesores para poder orientar todas estas cosas y poder prevenir muchos aspectos digamos que de repente piensa un padre de familia que no puede ser favorable Mortificado exhortó el director de UGELA Scope, Enrique Aranata Fura, a los padres de familia del Valle Chicama para que puedan dejarse de complejos y dejar en manos del director de cada institución educativa la distribución de alumnos en cada aula El director es el administrador de la institución educativa y sobre él pesan todo este tipo de responsabilidades de organizar a los alumnos, de organizar de la mejor manera para que los alumnos puedan adquirir un conocimiento o los conocimientos o los metas y objetivos de la educación pero a veces digamos hay cosas que el padre de familia también a veces no entiende y a veces argumentan cosas como dice por ejemplo esta es la amiguita de mi hija y quiero que estudien juntos bueno son cosas que no pueden ir porque siempre se promueve el Ministerio de Educación promueve que sea digamos integrado tanto en ambos sexos y bueno pero me parece que se envió un especialista ya de AGP para que vea digamos el caso y me estuvo comunicando que para evitar el problema y llegar a un buen acuerdo bueno optaron nuevamente por separarlos lo único importante que nosotros debemos apuntar y también los padres de familia es el beneficio que va a recibir el alumno porque todos trabajamos y todos estamos apuntando a aquello que va a recibir el alumno donde el único beneficiado sea él para Aranata Furlo ideal sería una distribución del alumnado en la que pueda construirse una integración sólida que aporte con la socialización la distribución ideal es que haya pues la integración de ambos sexos asimismo se refirió a la llegada de los módulos prefabricados para la institución educativa Casa Grande y el retraso de los mismos que originó un conflicto al iniciar el año escolar efectivamente el día sábado llegó el doctor Rafael Moya Rondo a hacer una inspección en todas las instituciones educativas sobre todo de la costa no estuvo por Chepe, Pacasmayo, Escope, Virú verificando entonces el problema que todos conocemos que el Colegio Casa Grande técnicamente no está habitable o sea no se puede dar ese servicio pero las coordinaciones ya se han hecho del caso se trabajó por parte de los directores de la plana directiva del Colegio Casa Grande hicieron lo suyo pasó acá a la UGEL, nosotros hemos hecho lo nuestro pasó a la gerencia también se hizo lo suyo, lo de gerencia y de ahí pasó al Ministerio a PRONIER el Ministerio ya tiene lista 15 aulas para que sean remitidas pero el problema es que no lo han hecho ellos entonces esta determinación del gerente bueno, ha sido también como una presión para PRONIER para que vengan las aulas lo más antes posible y han ofrecido que en el transcurso de este mes ya deben estar llegando las aulas esperemos que esas aulas estén acá para que puedan funcionar puedan ser armadas esas aulas y bueno, evitar digamos algún riesgo por parte de los alumnos además mencionó que haber aplazado el inicio de clases para las secciones afectadas no hubiera sido la mejor opción yo creo que no, yo creo que no hay otras estrategias que se pueden utilizar y pelo menos jugar digamos con el aplazamiento de las clases de las clases escolares hay otros ambientes como por ejemplo de computación, algo de computación o ver la manera de repente de poder ubicarlos a esos alumnos pero no creo que sería digamos correcto que tres secciones inicien sus clases de repente pues en abril no es correcto eso aseguró que el año escolar en el Valle de Chicama inició con total normalidad salvo algunas descoordinaciones el inicio de clases en el año 2016 se ha desarrollado de una manera normal se ha hecho un monitoreo en todas las, o en la mayoría de las instituciones educativas y en realidad digamos la participación de los alumnos ha sido masiva y sobre todo con ese entusiasmo que les caracteriza a los muchachos pues hay que tener en cuenta que han tenido unas muy prolongadas vacaciones han empezado el primero de diciembre enero, febrero y han culminado prácticamente el 13 de marzo y siempre ellos sabios y deseosos a trabajar ¿Hubo alguna irregularidad en este inicio en las instituciones? Bueno, no, irregularidad generalmente no pero a veces son inconvenientes de coordinación pero muy subsanables pero no ha habido digamos algún inconveniente que retrase el inicio del año escolar en ninguna institución educativa cuestiones de coordinación esas coordinaciones generalmente a veces vienen acompañadas pues de ese tipo de dificultades pero son subsanables Terminó puntualizando que el material educativo ya se distribuyó en casi la totalidad de los centros escolares El material de los cuadernos de trabajo que envía el Ministerio de Educación con algunas inconvenientes desde luego porque el Ministerio de Educación envía los cuadernos de trabajo sobre todo para primaria con el estadístico del año 2015 y ese estadístico no es el mismo para el año 2016 entonces hay instituciones educativas que les sobren algunos grados y les faltan otros grados ¿No? Entonces, pero ya se están haciendo las correcciones del caso y las coordinaciones también con la gerencia regional para subsanar lo más antes posible estos casos Después se ha hecho la entrega de todos los materiales a todas las instituciones educativas que han sido designadas a excepción de la zona de Sinsicam lo que es la parte de Yagén por la cuestión de lluvia y por la cuestión de seguridad pero ya se hizo las coordinaciones también con las autoridades de Yagén para que este material se reparta lo más antes posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!